La buena conciencia es la mejor almohada. Bienvenidos al segundo webinar del experto universitario NESA. Bienvenidos a todos en este sábado. Gracias por estar aquí. Sé que es difícil muchas veces conciliar, pero bueno, hoy tenemos un sábado muy interesante. Espero que se me esté escuchando bien también, se escuche claramente. Tenemos un sábado por delante muy interesante de modulación del sueño y el sistema nervioso autónomo. Como sabéis, con NESA y la tecnología NESA y las microcorrientes NESA, como se le llama a esta terapia, tenemos la posibilidad de poder tratar el sueño. Pero para eso es muy interesante primero conocer un poquito la fisiología, cómo se evalúa, cómo se puede tratar para poder atender mejor a nuestros pacientes. Tener en cuenta que el sueño no pertenece a ningún profesional. Me explico. Quiere decir que el sueño no es competencia de únicamente el neurólogo, del psicólogo o del neumólogo para los casos de apnea, sino que el sueño y la medicina del sueño es una disciplina multidisciplinar que se puede enfocar desde muchos aspectos, desde con nuestro estrenador físico, porque el deporte nos permite mejorar, hasta el nutricionista, el neurólogo, el neumólogo si tenemos problemas respiratorios, el psicólogo si nuestros problemas vienen derivados de algún aspecto de salud mental o incluso hoy en día con los fisioterapeutas. Por tanto, si vamos a trabajar con sueño, tenemos que tener en cuenta que lo más exitoso es poder trabajar de manera multidisciplinar y nos va a ayudar, nos va a ayudar muchísimo el poder compartir estos pacientes con otros profesionales. Antes de nada, tenéis que saber que vivís en un país desarrollado, como es el caso de España, Europa, Estados Unidos o muchos países que están ya en vías de desarrollo con grandes ciudades. Cuando hablamos de países desarrollados con grandes ciudades, con horarios introspectivos, con horas de trabajo laborables también introspectivas, esto va a ocasionar que el 70% aproximadamente de cualquier país desarrollado vaya a tener problemas de sueño. Cambia un poco en algunos países, pero vamos, de un 68% en Holanda, un 70% en España y así. O sea que vamos a encontrarnos que probablemente el 70% de los pacientes que entran a nuestra consulta van a tener problemas de sueño. Es más, aquí creo que somos conectados unos 30, pues probablemente el 70% de nosotros tendremos problemas de sueño. Y al mismo tiempo, uno de cada cinco sufre de insomnio. Aquí me gustaría hacer un pequeño inciso, porque normalmente asociamos los problemas de sueño a tener insomnio. Y ya veremos que no todos los problemas de sueño son insomnios. Hay diferentes tipos de patología. Entonces, por favor, no confundid estos aspectos. Y hoy vamos a ver cómo podemos evaluarlo para discernir en nuestros pacientes por dónde podemos enfocar los tratamientos. En la última revisión del 2022, se determinó que los problemas de sueño, o sea, alteraciones en la calidad del sueño, van a afectar no solo a esa noche, que la pasemos mal, sino va a afectar a una serie de aspectos psico-bio-psicosociales. Como pasa igual con la teoría del dolor, que es un aspecto bio-psicosocial y puede afectar en todas las partes de nuestra vida, el sueño es igual. Entonces, el tener mala calidad del sueño a lo largo de los años puede determinarnos riesgos para tener ciertas comorbilidades. Bueno, ya sabéis que cuando dormís mal, ¿cómo se os sentís al día siguiente? Pues cansados, enfadados, perdemos concentración, no recordamos cosas. Pues estos son riesgos que pueden estar ligados a ciertas enfermedades. También, por supuesto, va a producir un impacto en la vida social que tenemos. Nuestras relaciones, si estamos cansados no vamos a querer salir, no vamos a querer comunicarnos, esto también va a tener un impacto en nuestras relaciones íntimas, en la sexualidad. Otros aspectos también, en la calidad de vida en general, como por ejemplo el poder hacer actividades durante la vida diaria, el poder conducir, el poder recordar cosas, como ya hemos dicho, eso va a afectar íntegramente a nuestra calidad de vida, a nuestra vida social y, por supuesto, la socioeconómica. No sé si estaréis de acuerdo conmigo en que si algunos de vosotros sois empresarios, tenéis clínicas, tenéis o lideráis equipos, si vuestros equipos o vuestros empleados no duermen bien, ¿qué va a pasar? Que puede haber una disminución del rendimiento laboral, puede haber un aumento de bajas laborales por enfermedad y esto va a ser que también afecta al aspecto socioeconómico. Ya hay muchas empresas que esto lo tienen en cuenta, como por ejemplo la mayoría de las empresas de Silicon Valley, por ejemplo Meta o Google, ya establecen los horarios de trabajo en función de los ritmos circadianos. Quiere decir que no imponen unos turnos de trabajos específicos, de entrar a las 7 y salir a las 3, sino que establecen turnos de trabajo en función de los ritmos circadianos de las personas. E incluso también con pausas para poder hacer siestas. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente el desarrollo y la tecnología está haciendo que nuestro ritmo circadiano y el sueño se afecte y por tanto hay que buscar opciones para poder adaptar nuestra calidad del sueño también a nuestro día a día. Pero bien, para poder entenderlo mejor, vamos a hacer una pequeña sesión de fisiología, porque es muy importante entender cómo funciona, cómo se regula el sueño, para poder entender luego qué tratamientos podemos hacer y por ende poder entender cómo funciona la neuromodulación no invasiva en esa en el tratamiento del sueño. Bueno, pues tal y como veis en la imagen, todo empieza por los ojos, es decir, la vista, la luz. Los ojos van a ser los que capten la luz, los que capten los cambios de la luz solar, del ritmo del sol, para poder determinar nuestro reloj circadiano. Tener en cuenta que el ritmo circadiano, que todos conocemos este concepto, se trata de un ritmo que sigue nuestro sistema fisiológico y endocrino basado en la luz solar. El ritmo circadiano realmente de la Tierra no son 24 horas, como está establecido numéricamente en nuestros horarios, sino son 24 horas y media, algo así, y por tanto nuestro ritmo endógeno circadiano, efectivamente, porque hay un ritmo circadiano exógeno, que es el sol, y hay un ritmo circadiano endógeno interno nuestro, también funciona así. Según cómo cambia la luz del día, pues los ojos son los que van a recibir este cambio de luz. Esto va a hacer que el nervio óptico y una serie de estructuras que tenemos situadas en todo el ambiente ocular van a hacer cambios a través de receptores que se llaman receptores de la melanopsina. Estos receptores van a hacer cambios y modular directamente en el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático, que lo vamos a hablar bastante cuando hablemos de sueño, tiene que ver, bueno, es el reloj, no el biológico que todos conocemos, sino el reloj circadiano. El núcleo supraquiasmático también es el que va a modular a través de los cambios de luz, pues gracias a la melatonina, que todos nos conocemos. Esto es porque la luz hace cambio con los receptores de melanopsina, la glándula pineal, la melatonina se segrega o se para de segregar, y esto va a hacer que el núcleo supraquiasmático sea el organizador o el rey de poder activar o desactivar la función para dormir o despertar. Si veis en esta espectacular imagen, creo que se ve mi cursor por aquí, todas estas vías, llamadas vías retino-hipotalámicas, efectivamente influyen sobre el hipotálamo también, donde está toda el área del núcleo supraquiasmático, conectan directamente con esto que tenemos aquí, que, vaya sorpresa, son los ganglios simpáticos superiores. Efectivamente, no podemos concebir la fisiología del sueño y la regulación del sueño sin tener en cuenta al sistema nervioso autónomo. Es más, vamos a ver durante el día de hoy que el autónomo es el que va a regular cuando nos dormimos, cuando pasamos de una fase a otra y cuando nos despertamos. Básicamente, es el dueño del control de cómo se ejecutan las fases durante el sueño. Y, por supuesto, que todo lo que afecta a nuestro sistema inmunitario, perdón, a nuestro sistema autonómico, va a afectar también a nuestro sistema y fisiología del sueño. Pues, muy bien. ¿Cuándo nos vamos a dormir? Porque el sol baja, se empieza a atardecer. Cuando el sol baja, se empieza a producir la melatonina. La melatonina, a través de los receptores de melanoxina, pues, produce en el núcleo supraquiasmático el cambio de eje de que toca dormir. Se va a producir una serie de fases durante la noche. Cuando nos vamos a dormir y nos vamos a la cama, nos acostamos, nos relajamos y vamos a empezar a quedarnos a dormir. Eso es lo que se llama el sueño ligero, que es el inicio. Pero durante toda la noche, básicamente nuestro sueño se divide en dos grandes bloques que todos conocemos. El bloque no REM, sueño no REM y el sueño REM. ¿Por qué sus iniciales? Esto ya lo conocéis todos también. Significa sus iniciales en inglés de no rapid eye movement, no hay movimiento rápido ocular. Y la fase REM, rapid eye movement, movimiento rápido ocular. Básicamente se determinó así cuando se empezaron a realizar los electroencefalogramas, allá por los años 30, 40, y empezaron a ver los cambios en los movimientos oculares. Pues bien, el sueño básicamente tiene estos dos bloques. ¿Qué pasa? Que luego dentro de estos bloques pues se subdividen. Dentro de la fase no REM, que además si veis es el 75% de la noche, o sea es la más numerosa, la más grande durante la noche, tenemos lo que se llama el sueño ligero, que es fase 1 y fase 2, y el sueño profundo, que es lo que se denomina fase 3 y fase 4. Ojo, podéis encontrar algunos autores, porque actualmente hay un consenso de no dividir entre fase 3 y fase 4, sino directamente todo es fase 3, porque no hay muchos cambios a la hora de analizar las ondas cerebrales en el electroencefalograma. Pero bueno, podéis seguir encontrando uno u otro. Sueño ligero, fase 1 y 2, y sueño profundo, fase 3 y 4 de la no REM. Luego tenemos la fase REM, o también la podéis encontrar como sueño paradójico. Pues todo esto, en un electroencefalograma, se determinan los cambios de onda, y se genera lo que vemos aquí, un hipnograma. Esto es muy común verlo en análisis del sueño, y os va a ser muy útil para analizar no solo octografía, sino también, si os llegan resultados de electroencefalografía, lo podéis leer. Pues bien, aquí estamos nosotros, despiertos, nos vamos a dormir, y cuando nos vamos a dormir empezamos a caer por esta gráfica, y vamos a ir pasando por la fase 1, que es la desomnolencia, cuando nos empezamos a quedar dormidos. Por cierto, en esta fase es cuando recibís los golpes y los puñetazos y las patadas de la pareja, cuando se empieza a mover. En este momento se producen las mioclonías, que son estos movimientos que parecen que empieza a saltar el cuerpo. Son resultados básicamente de espasmos musculares, resultados del acúmulo energético, por eso se producen mioclonías. Seguimos durmiendo y nos vamos a la fase 2. Esta es muy común que en un electroencefalograma aparezcan lo que se llaman los usos del sueño y los complejos K, que son ondas muy peculiares. Seguimos durmiendo y seguimos profundizando hacia la fase 3 y 4, que es lo que se denomina realmente el sueño profundo. Por cierto, estas fases son muy, muy importantes para la recuperación energética y muscular. En estas fases donde el metabolismo, principalmente anabólico, hace para recuperar la parte energética de lo que se ha gastado en el día. Pues terminando la fase profunda, ¿qué ocurre con la línea? Como podéis ver, sube. Sube casi hasta como si fuera despierto y es lo que se denomina la fase REM. ¿Por qué sube tanto la línea en el hipnograma? Porque en REM se ha visto que hay casi, casi tanto metabolismo cerebral como ocurre en despierto. En la fase REM, aunque muscularmente se produce una atonía generalizada, es en ese momento que vemos a nuestra pareja o a nuestro hijo o con el que durmamos que parece que está muerto porque está tieso, no se mueve, ese momento de atonía es muy característico del REM. Y el REM, aunque produzca atonía, va a producir mucha actividad cerebral. ¿Por qué? Porque la fase REM es súper importante para la memoria y la concentración. Como podemos ver, a lo largo de la noche se produce en todo este ciclo de diferentes fases. Normalmente, el ciclo de las cuatro fases de no REM más la quinta de REM dura unos 90 minutos y se produce entre cuatro y cinco ciclos durante la noche. Al principio de la noche es mucho más común la REM y al final de... Perdón, al principio de la noche es mucho más común la no REM, como veis, más profunda y al final de la noche es más común la REM. Pues bien, este hipnograma y este cambio de fases va a estar mediado, como no, por el sistema nervioso autónomo. Recordad que el sistema nervioso autónomo no es solo parasimpático y simpático, sino además recordad toda la parte central que es la que modula el hipotálamo y sobre todo el sistema límbico. ¿El sueño está mediado por el sistema límbico? Por supuesto. Es más, un dato curioso, los sueños, el soñar, que realmente en ciencia se denomina ensueños, tenedlo en cuenta cuando leáis literatura sobre esto, los ensueños más lujuriosos y libidinosos ocurren sobre la fase REM, sobre todo, que están mediados por el sistema límbico. Tener en cuenta que nosotros podemos soñar, podemos tener sueño durante toda la noche, pero realmente los que vamos a recordar son los de la fase REM, porque es donde más actividad hay. Pues bien, el sistema nervioso autónomo va a modular. ¿Cómo? Pues gracias a las diferentes partes del sistema nervioso autónomo podemos pasar de una fase a otra. cuando estamos despiertos, pues sobre todo predomina mucho lo que se llama un sistema colinérgico, hidronal de activación y luego cuando cambiamos a dormir ya cambia todo este sistema y el parasimpático es el dueño del sueño lento. El sueño lento es sinónimo de un sueño profundo, ¿vale? El parasimpático es el que va a dominar la fase no REM, es el que nos va a permitir relajarnos para entrar a dormir y el que nos va a permitir llegar a las fases profundas para recuperar la función energética muscular inmunológica. Y como no, el simpático va a modular el sistema el momento de fase REM. La fase REM también se llama paradójica porque es muy alterable. Así como en la fase no REM hay un momento de calma, de bradicardia, de disminución de la respiración, en el momento de REM pues todo se vuelve un poco loco tal y como es el simpático, muy inestable. Va a producir momentos de tecacarga y bradicardia, va a producir momentos de cambios de la respiración, va a producir también es muy característico que se produzcan las amneas aquí en la fase REM, es donde se produce la mayor cantidad de los ensueños y también es donde se producen los reflejos erectiles en hombres. La fase no REM, recordad, nos ayuda a la recuperación muscular y energética y la fase REM a la concentración y la membre. Por tanto, ¿para qué sirve el sueño? ¿Cuáles son los objetivos de dormir? He de decir que no está todo claro en cuanto a la fisiología del sueño, ¿vale? En cuestión de ciencia, todavía nos queda mucho que aprender y no se conocen bien todo, todo lo que producen todas las fases, pero sí, ya hoy en día podemos saber muchas de las características y de los objetivos que tiene el dormir. Hay un libro, aprovecho la ocasión, para recomendarles este libro que se llama Why We Sleep o en español ¿Por qué dormimos? Lo tenéis en español también, de Matthew Walker. Es un libro muy, muy bueno para empezar a meteros en la, en el fascinante mundo de la medicina del sueño. Es un libro para todos los públicos, recomiendo también que pueda ser leído por pacientes, yo se los he recomendado a pacientes míos que han empezado a tratarse con problemas de sueño y también para vosotros, por supuesto. Si queréis empezar a saber más sobre la fisiología del sueño, este libro es súper sencillo de leer y además utiliza un lenguaje cómodo para el público general pero al mismo tiempo aspectos técnicos para que podamos ver en las referencias y la bibliografía y ampliar información. Pues bien, ¿qué va a producir el sueño o para qué funciona el sueño o qué nos beneficia? Pues ya hemos dicho, recuperación de la memoria, esto con la fase REM. Recuperación y regeneración energética, sobre todo para la parte física, la parte de anabolismo. Equilibrio emocional, por supuesto, ya lo hemos hablado, si no duermes bien vas a estar enfadado al día siguiente, toda la parte límbica requiere de este momento de sueño. Sistema inmunológico. De esto no se sabe todavía demasiado pero sí que se conoce que el sistema inmunológico, sobre todo las actividades de la inmunidad TH1 más relacionadas con las vacunas y los anticuerpos, se regenera muy fácilmente y rápidamente durante la noche. Salud cardíaca. Dormir mal a lo largo de los años puede ser un riesgo para ser cardiópata, para padecer cardiopatías. No es ilógico pensar que el sistema cardiovascular que está inervado clínicamente por sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, pues tiene que ver sobre todo si no dormimos bien, pues puede tener una afectación en este sistema. Y por supuesto, la productividad, la energía, el poder hacer las cosas, el poder tener concentración para hacer tu trabajo, el poder tener un estado de anímico correcto, el poder sobrellevar el día a día. Esto nos va a permitir que todo vaya bien si dormimos bien. Última revisión del 2020. Sleep and Pain. Se ha encontrado una relación muy, muy íntima y directa entre no dormir bien y el dolor. Esto, la verdad, es que cuando yo empecé a leerlo, no me sorprende porque si lo pensamos con lógica, cualquier paciente que tenga un dolor crónico, ¿creéis que pueda estar durmiendo bien? Suelto la pregunta de manera retórica. ¿Creéis que un paciente que tiene dolor diario va a estar durmiendo bien? Y aprovecho y suelto otra pregunta. ¿Este paciente que no duerme bien, ¿creéis que el no dormir bien puede incrementar su problema de dolor? Efectivamente, existen numerosas, numerosos papers y artículos relacionando el dolor con la mala calidad del sueño y viceversa. Es más, en esta última revisión se ha visto que no dormir bien a lo largo de los años es un factor, ya lo hemos hablado, pero es que también es un factor de demencia, de obesidad, de diabetes, de depresión, de dolor, de mortalidad. Tener en cuenta que sobre todo en la noche se produce lo que se llama mal y pronto una limpieza cerebral, ¿vale? Y esta limpieza cerebral se produce sobre todo para durante la noche como aumenta la actividad cerebral se produce también cambios a nivel de como una especie de barrido que se produce durante la noche y esto va a ser muy importante en los aspectos sobre todo de limpieza, perdón, aspectos de demencia, de Alzheimer y de todos estos aspectos que tienen que ver con el deterioro cognitivo. Es lo que se llama el sistema glinfático que es el sistema linfático que se encarga del sistema nervioso central. Este sistema glinfático sobre todo por la noche aumenta su metabolismo para hacer esta especie de limpieza y esto lo que va a producir es que elimina estos residuos que además se ha visto que el sistema glinfático tiene una gran implicación en los desarrollos de demencia y Alzheimer. Esto está demostrado. Mala calidad del sueño durante muchos años, alto riesgo de demencia y Alzheimer. Tenerlo en cuenta. Probablemente todos tenemos un amigo que siempre dice o amiga que siempre dice que dormir es una pérdida de tiempo. Siempre hemos oído esto. No, yo prefiero no dormir y trabajar un poco más. Pues tener en cuenta que el no dormir aunque trabajes hoy puede hacer que tu vida cognitiva real se pueda ver mermada a lo largo de los años. Y no solo con esta parte sino también lo vemos aquí. Dolor crónico. La deprivación del sueño, la falta del sueño aumenta la sensibilidad del dolor. Esto está demostrado. Inflamación, fatiga, cáncer. Hay numerosos estudios que relacionan una mala calidad del sueño con procesos inflamatorios. Es más, actualmente en estos últimos dos años se está hablando de un concepto que es low-grade inflammation o lo que se llama inflamación de brajo grado que es muy común. Están viendo que esta situación ocurre mucho en personas estresadas, que duermen mal, con un ritmo de vida muy activo, que no hacen periodos de descansos, que no se nutren bien, que no hacen buen ejercicio. Y este tipo de inflamación basal que ocurre es una bomba de relojería para cuando viene cualquier tipo de patología, una caída, una lesión, una tendinopatía, una gripe. Esto va a producir que como estamos siempre en modo inflamatorio bajo, en una base residual inflamatoria, esto va a producir que todas esas patologías que nos vengan se magnifiquen. Pero no vayamos tan lejos, no se falta hablar de grandes patologías o de grandes inmatomatologías. Dolor de espaldas, la influencia de la mala calidad del sueño, de la afectación del sueño, puede afectar al dolor crónico de espalda. Sueño y dolor íntimos, son íntimos, van a estar presentes sinceramente en el 98% de nuestros pacientes. Yo no sé si aquí todos preguntan a su paciente qué tal duermen, suelen hacer esta pregunta, yo recomiendo encarecidamente que las incluyan a partir de hoy en todas las amneses y las entrevistas porque os va a sorprender. Y ya no os digo pacientes mayores porque siempre pensamos en el paciente crónico, pensamos dolor, paciente crónico, un paciente mayorcito con un montón de comorbilidades, con patología que te viene con el típico dolor de hombro pero ya tiene una bola de patologías enorme. No, no, deportistas de élite, personas jóvenes. Te puede venir alguien de 18 años con una tendinopatía y le preguntas cómo duerme, es un deportista de élite y duerme mal. En la última revisión esta del 2021 del International Journal of Sport Physiology demostraron que un atleta de élite generalmente no duerme bien. Generalmente su estilo de vida es tan abrumador que aunque sean atletas, se nutren adecuadamente, tengan revisiones médicas, tengan tratamientos de fisioterapia semanales, estén en un deporte, en un equipo de éxito, estén cobrando millones, eso no son buenas características para que puedan tener una buena calidad del sueño. En este paper que he nombrado viene este esquema que bueno, es sobre deportistas pero la verdad es que a mí me encanta aplicarlo a cualquier tipo de paciente donde los problemas de sueño vienen determinados por una serie de factores. En este caso los factores deportivos como las competiciones, los horarios, los transportes para poder ir a competir, los dobles entrenamientos van a producir que no duerman adecuadamente. Pero es que luego hay otros factores no deportivos que los tenemos todos que es la familia, la edad, porque el sistema, la fisiología del sueño cambia a lo largo de la edad, el estilo de vida, el trabajo, las creencias, los horarios. Todo esto va a hacer que nuestro buen funcionamiento del sueño esté siempre determinado a factores que nos rodean. Por tanto, ahora después de esta breve introducción, ¿crees que es importante preguntar a los pacientes cómo duermen? Incluir esta pregunta en la entrevista. Bueno, y si buscáis en Padmed sueño relacionado con cualquier patología, vais a encontrar un montón, un millón de referencias con COVID, con bruxismo, con problemas cardíacos, con cáncer, bueno, con problemas dematológicos. Podéis encontrar ¿por qué? Porque en los últimos cinco años ha habido un boom en publicaciones sobre el sueño porque cada vez se estudia más sobre esto y se ha visto que realmente hay una afectación importante. Pues llegados a este punto, ¿qué podemos hacer nosotros en la clínica? Porque ahora nosotros tenemos una herramienta potencial muy buena que es la neuromodulación no invasiva en esa. Pero claro, ¿cómo empiezo a trabajar yo con los pacientes de sueño? Pues en primer lugar en la anamnesis y en la entrevista preguntando y en segundo lugar utilizando una serie de métodos de evaluación que podemos incorporar muchos de ellos a nuestra clínica. El gol estándar, tenéis que saber que el gol estándar para medir el sueño es la polisonografía que se hace en las unidades de sueño que incluye análisis del ritmo respiratorio, un electroencefalograma, control también dentro del electroencefalograma de los movimientos faciales y oculares, un control también a nivel torácico para ver los movimientos, bueno, te monitorizan entero. Y aquí lo que se va a determinar durante toda la noche son los cambios en las ondas cerebrales. Esto es lo que luego determina el hipnograma. La polisonografía se puede hacer a nivel hospitalario o también hoy en día ya existen dispositivos para hacerla a nivel domiciliario porque hospitalario a veces causa muchos sesgos porque no estás en tu cama, no estás en tu buen ambiente y puede afectar. ¿Qué pasa con la polisonografía? Que es el gol estándar sobre todo para determinar patologías del sueño. Patologías tipo parasomnias, epilepsias, patologías sobre todo de tipo grave, sonambulismo, parasomnias de la fase REM que son aquellos momentos de sonambulismo que además producen violencia. O sea, cuando se trata de aspectos patológicos del sueño grave vamos a derivar siempre a polisonografía. Pero el resto de patologías relacionadas con el sueño, con la mala calidad del sueño que normalmente en un 80% de nuestros pacientes puede ser debido al estrés, debido a los horarios, debido a que tienen niños pequeños, debido al que el dolor no le deja dormir, debido digamos a causas secundarias, no causas neurológicas que puedan producir esta alteración del sueño no es necesario hacer una polisonografía. Podemos evaluarlo de manera validada con escalas como puede ser la escala de sonominencia Epworth y la escala de Pitchburg de calidad del sueño. Ambas las tenéis también descargables en el campus. De todas maneras se encuentran fácilmente en cualquier idioma online. La podéis encontrar, la buscáis en Google y también la podéis encontrar. Con estas escalas sencillas sale una puntuación y podemos ver si el paciente realmente tiene una mala calidad del sueño o considera, son escalas de percepción, considera que tienen mala calidad del sueño porque al responder las preguntas pues podemos ver ese tipo de resultado. Si queremos ser un poquito más objetivos tenemos los actígrafos que los pueden encontrar en forma de watch, estos inteligentes. Ojo, ojo, no todos los watch, los relojes inteligentes están validados para ser utilizados en la clínica. Si hablamos de relojes, los que están validados son las altas gamas de Garmin, sobre todo los Fenix y en Polar las gamas que son Vantage. Y luego hoy en día también se han validado si no me equivoco el serie 8 del Apple Watch. ¿Vale? Pero realmente si queremos utilizar una herramienta más válida, más cómoda y más fácil de utilizar es esto, el Oura Ring. No sé si lo han oído hablar, ahora lo llaman el anillo de los famosos. Los deportistas lo llevan usando ya los últimos cinco años. Es un anillo que te colocas en el dedo, lo llevas 24-7 y te evalúa a través de pletismografía de contacto. Esa lucecita verde que aparece también debajo de los Watch te evalúa el sueño basado en los cambios cardíacos porque como habíamos dicho cambian los ritmos cardíacos en función si es fase no-REM y REM y esto al final a través de unos algoritmos te genera una serie de información donde aquí se ve la pantalla, se ve el Oura, te saca un himnograma maravilloso que se ve aquí donde se vean además las fases profundas, fase profunda, más oscura, ligera, REM, la fase color turquesa y los despertares que además aquí en este himnograma casualmente como veis se ven muchos despertares durante la noche. Esto nos puede indicar que el paciente se despierta mucho durante la noche entonces los himnogramas nos sirven muy bien para entender cómo es el sueño del paciente. Esto lo lleva el paciente durante una semana, lo puede tener propio o lo podemos tener en la clínica como hacen muchos compañeros. Tienen en la clínica varias tallas y los prestan. Siempre recomiendo contrato de préstamo por favor para que no desaparezca. Si además nuestro paciente sospechamos que sus problemas de sueño puedan estar relacionados con problemas respiratorios que todavía no habíamos tocado este punto porque hemos estado hablando de problemas de calidad del sueño porque hay una serie de factores sociales, dolor, sintomatológicos que repercuten en la calidad del sueño pero no hemos hablado de la afectación del sueño basada en factores respiratorios. Tener en cuenta que toda esta línea que se trabaja mucho en neumología lo que son las apneas obstructivas del sueño porque tener en cuenta que existen también las apneas centrales del sueño que no son obstructivas son de tipo neurológico que por cierto no se sabe mucho sobre ellas pero sí se saben que están mediadas por el autónomo ya os diré que hay varios casos de éxito de Nesa con apneas centrales del sueño pero si hablamos de las apneas obstructivas del sueño por causas respiratorias son un tipo de patología del sueño que deben ser tratadas de otra manera porque hay una causa estructural que las produce en este caso si sospechamos de esto de los pacientes podemos utilizar poligrafía que como veis son una serie de sensores pero sobre todo con gafas nasales movimiento toráxico para ver si el paciente hace apneas respiratorias y si están causadas por problemas respiratorios estructurales en este caso si sospechamos de esto mi recomendación es derivar a la neumología estos tipos de pacientes deben ser tratados en colaboración con neumólogos he de decir que si pretendemos utilizar con la tecnología Nesa trabajar con estos tipos de pacientes podremos conseguir alguna serie de mejoras como puede ser mejora en el estado de ansiedad del paciente mejora en la relajación mejora si tienen dolor pero es verdad que si una causa obstructiva respiratoria es producida por un EPOC por un enfisema o cualquier tipo de patología de este tipo realmente la neuromodulación esa no va a tratar ese tipo de patología ya lo sabéis la neuromodulación esa nos ayuda a tratar sintomatología y en este caso tenemos que colaborar con neumólogos si bien es verdad que aquellos pacientes que durmen con CEPAP y BIPAP y utilizan Nesa a lo largo del tiempo mejoran notablemente en la relajación en al menos aquellos periodos de descansos que los hacen de más calidad por supuesto Nesa es un complemento para trabajar con estos pacientes pero no un tipo de tratamiento que vaya a tratar el enfisema recordar pues teniendo estos tipos de métodos de evaluación nosotros tenemos que estructurar un tratamiento para nuestro paciente si buscáis en la bibliografía bueno ahí en el capítulo bueno en la asignatura 3 que tenéis un documento de fisiología ahí tenéis un apartadito un capítulo sobre sueño pero bueno tener en cuenta que se ha demostrado que tener buenos hábitos del sueño no tomar café por ejemplo después de las 5 de la tarde hacer tus horas correctas de sueño irte a la cama adecuadamente según tus horarios hacer actividad deportiva esto está demostradísimo científicamente terapia cognitivo-conductual esto está muy demostrado también el aspecto psicológico en los pacientes todos aquellos que seáis psicólogos ya lo soleís trabajar también aunque no lo creáis se ha demostrado ciertos remedios relajantes como la pasiflora ¿vale? también se utiliza medicación en estos tipos de pacientes el tema de farmacología no me voy a profundizar aquí mucho se utiliza una serie de fármacos que ayudan a inducir el sueño como las benzodiazepinas pero luego no te mantienen una buena calidad del sueño durante la noche la melatonina que te ayuda en el momento de poder regular la producción de melatonina pero la melatonina debe ser administrada con mucha cautela porque hay muchos factores que pueden afectar a la producción de melatonina como es la luz azul de los móviles la melatonina también se debe administrar según los ritmos circadianos que esto es lo que se llama el cronotipo o tratamientos cronobiológicos estos son aspectos más avanzados no me voy a detener aquí pero si es verdad que no sé si lo sabéis pero nosotros también hemos desarrollado un curso de especialización en sueño llamado for sleep drive que hacemos tres ediciones al año es un curso de tres meses online más un fin de semana de jornada presencial donde sí que entramos en profundidad en todo esto porque aunque no lo creáis esto es un webinar de 40 minutos pero aunque no lo creáis la medicina del sueño es amplísima es enorme y en este curso lo que vamos a enfocar es todos aquellos que estéis más interesados en trabajar y ampliar vuestros pacientes de sueño o crear una unidad de sueño aquí se ve en profundidad las patologías del sueño los tipos de tratamiento para cada patología farmacología cómo analizar una polisonografía se ve en profundidad todo esto pero bueno esto es para que tenéis en cuenta que podéis buscar bibliografías sobre esto las técnicas de relajación el mindfulness está totalmente evidenciado que funciona para trabajos de sueño ¿qué pasa? que el sueño como ya hemos dicho antes como es un aspecto biopsicosocial tiene muchos factores que lo pueden alterar y si es verdad que por mucho que tú tomes pasiflora hagas relajación y hagas ejercicio si tu sistema nervioso autónomo está eléctricamente alterado NESA está haciendo y está demostrando actualmente en evidencia que es una terapia segura y útil para trabajar los problemas de sueño ya los últimos cinco años han tratado más de 500 pacientes en ensayos clínicos y en todos los ensayos clínicos que se llevan a cabo se evalúa el sueño ¿por qué? porque hemos visto que además cualquier tipo de paciente que trates no sé si os ha pasado en la clínica lo vas a tratar por otra cosa por un dolor o por fatiga y resulta que el paciente te refiere que empieza a dormir mejor el sueño la verdad es que es algo que se empieza a ver rápidamente en los pacientes como mejoran ¿cómo lo vamos a trabajar? pues igual que se ha ido indicando en el resto de situaciones ¿cómo pueden trabajar los tratamientos NESA? pues con el dispositivo con una buena anamnesis y sobre todo trabajando con programas y con cambios de direccionado los principales programas que vais a ver que se suelen trabajar mucho en sueño es el 1 y el 7 ya sabéis por qué en el webinar anterior se explicó muy bien con la compañera Fabiola cómo enfocar el tratamiento de los programas el 7 sobre todo es tratamiento del sistema nervioso autónomo por lo que es una de las claves para trabajarlo pero depende de nuestros objetivos podemos ver que el programa 2, 5 y 8 puede ser muy útil ¿dónde lo vamos a ver? pues bueno todo esto depende de los objetivos ¿habéis visto este protocolo que está por ahí? está siempre por ahí este es un protocolo estándar de sueño ¿vale? ¿qué pasa con los protocolos? es una ayuda y lo podéis al principio tener como guía ¿vale? porque bueno se utilizan una serie de programas con el direccionador en central y luego el direccionador también hemos visto muchas mejoras en los pacientes colocándolo en nación en el entrecejo ¿por qué? porque el núcleo supraquiasmático reside ahí en esa parte central y es una manera de acercar y direccionar la corriente hacia ese punto pero ojo esto es un protocolo estándar ¿para qué tipo de paciente? pues no sabemos ¿por qué? porque todo depende de nuestra anuncia y de nuestros objetivos está claro que si al principio acabáis de desembalar el dispositivo y empezáis a trabajar pues bueno utilizar protocolos puede ser una ayuda al inicio pero ya os iréis comprobando que lo mejor de todo una de las partes más positivas que transmite esta tecnología es que puedes personalizar en cada sesión cosa que no nos pasa a nosotros en investigación en investigación nosotros diseñamos un protocolo como pueda ser este lo acepta un comité ético y lo tenemos que llevar al estudio y aplicárselo a todo el mundo pase lo que pase y si a alguien no le va bien lo único que podemos hacer es eliminar ese paciente del estudio esto es lo que nos exige para hacer la ciencia pero no es la realidad en vuestra clínica por ejemplo en el estudio de deportistas por cierto que el último se ha publicado esta semana estos fueron jugadores de baloncesto pues el protocolo que se usó este estudio debéis entender que se empezó a finales de 2020 inicio de 2021 o sea nuestro conocimiento de NESA era también diferente solo se utilizó esta programación ¿vale? tener en cuenta que en esta época todavía no habíamos comprobado que utilizar el programa 1 al principio puede ser mucho más beneficioso esto es así como es ciencia vamos probando ensayo error y si funciona bien y si no pues vamos a cambiar protocolos sencillos personas sanas 45 minutos 12 sesiones realmente fue efectivo estas dos publicaciones demuestran que los pacientes tuvieron mejoras en sueño y en hormonas pero basado en nuestro objetivo gente joven de 18 años deportistas con simplemente problemas de sueño porque tenían que desplazarse para competir ¿qué pasa en este estudio? demencia pacientes mayores con objetivos de sueño y mejora cognitiva en este caso nuestra complejidad del protocolo cambió e incluimos programa 8 ¿por qué? porque se nos interesaba la parte cognitiva y además eran personas mayores que tenían de más fatiga incluimos programa 5 vuelvo a insistir un protocolo estándar 20 sesiones que tuvimos que aplicar con todo el mundo efectivamente hubo diferencia significativa cambios al final del tratamiento y a los 7 meses el grupo NESA mantuvo los buenos resultados tanto de sueño como de mantenimiento de deterioro cognitivo lo mismo pasó en el estudio infantil ¿se puede utilizar NESA en niños? sí ¿se puede utilizar NESA en niños para el sueño? por supuesto en niños con problemas de neurodesarrollo tenemos publicaciones se puede utilizar sin problema tenéis como se llaman las muñequeras y las tubilleras pequeñitas que se pueden utilizar para esto en este caso otro tipo de programación enfocada en estos objetivos también fue efectivo pero realmente lo que vosotros tenéis en la clínica no es esto porque nosotros cogemos un protocolo lo aplicamos a los pacientes y calculamos matemáticamente si funciona o no las clínicas no funcionan así la realidad en clínica es que tú haces una anamnesis haces una evaluación y probablemente empieces con programas sencillitos programa 1 y 7 programas de éxito para trabajar el sueño y a medida que uno o recabas más información del paciente depende del tipo de caso que sea o avanzas en las sesiones vas a ir complicados tus tratamientos tus protocolos vas a ir diseñando depende de cada paciente depende de la anamnesis el protocolo de trabajo que le pueda ir bien es decir tener en cuenta que la ciencia de NESA es una ciencia viva cambia cada seis meses encontramos cosas nuevas y así como descubrimos que colocar el direccionador en el NASI era súper útil también muchos de nuestros compañeros empezaron a trabajar con el direccionador a nivel external en el externón que esto estaba más pensado para ansiedad y estrés pero como hay muchos problemas de sueño que están relacionados con estrés y ansiedad pues solventando el foco de estrés y ansiedad los pacientes duermen bien aquí no se trata de que os aprendáis los protocolos de memoria de que saquéis pantallazos y podéis aplicar este protocolo a todo el mundo se trata de razonar que si mi paciente yo le paso una serie de test está estresado tiene problemas de sueño porque está estresado y viene a la consulta pues tengo que trabajar sobre mis objetivos de estrés y problemas de sueño entonces vamos a enfocar el estrés direccionador en central al inicio y luego en externón y voy a encontrar éxito esto es para que entendáis que no se trata de establecer protocolos y utilizar protocolos para todos porque puede que cada persona sea diferente cada paciente aún teniendo la misma patología yo y un compañero teniendo lumbalgia podemos tener sintomatología diferente patología diferente y causas diferentes pues esto es igual ¿de qué va a depender? efectivamente de la entrevista de la evaluación utilizar los métodos de evaluación para el sueño son muy útiles además se puede sacar un montón de información sobre todo del test de pitch book porque el paciente responde hay una serie de preguntas muy claves para saber si se levanta el baño si no se levanta si tiene niños cuántas horas duerme el tipo de trabajo todas estas preguntas van a sacar información los objetivos que establezcamos mi objetivo es dolor paciente con dolor crónico fibromialgia pero resulta que la paciente tiene un estado de estrés y ansiedad y además es que no duerme bien quizás no deba ir al dolor a que mi objetivo sea el dolor directamente es un dolor de fibromialgia es un dolor de tipo neurológico causado no se sabe bien todavía por qué pero se ha demostrado que mediado por procesos inflamatorios quizás mi objetivo al primero no es el dolor al principio es disminuir el estrés la ansiedad trabajo con protocolo con programas para estrés y ansiedad que además me va a mejorar el sueño esto va a hacer que la paciencia esté más simpática más activa más motivada le puedo meter un programa de ejercicio con tratamiento en esa simultáneo o en días alterno y luego voy a ir al foco del dolor voy a ir al dolor y luego por supuesto en los estudios nosotros determinamos tres veces por semana este protocolo estos pacientes venga lo que sale los que puedan venir bien los que no también esto en la clínica no es así todo depende del paciente de la clínica de los horarios de la logística y de tu recomendación ¿se puede trabajar el sueño dos veces por semana? sí si tu objetivo todo depende del acuerdo que tú llegues con el paciente para el tratamiento ¿se puede trabajar el tratamiento del sueño diariamente? pues bueno hay deportistas profesionales que tienen su propio dispositivo NESA que los controla su fisioterapeuta a su profesional sanitario y ellos se los ponen diariamente como un tratamiento preventivo por supuesto no hay contraindicaciones ni efectos secundarios en usarlo diariamente la realidad es que en los estudios científicos siempre se usa el termo dos o tres días en semana porque si no los pacientes al final no se comprometen y solo para finalizar un ejemplo pequeñito de un caso que hemos tenido en uno de los estudios que íbamos a utilizar este protocolo y esta paciente pues resulta que le sentaba fatal fatal en el sentido de que esta paciente tenía mucha hipervigilancia aparte de problemas de sueño estrés que era era uno de los criterios de inclusión la hicimos con compañeros profesores de la universidad ya os digo que están todos estresados tenía mucha hipervigilancia que quiere decir que es una paciente era una persona muy muy aprensiva todo le daba miedo no es que tuviera miedo fobia a la corriente porque si no hubiera sido una contraindicación pero si estaba muy alerta a todo lo que le iba pasando diariamente para relacionarlo con la tecnología NESA con estos pacientes hipervigilantes cuidado porque pueden tener efectos que claramente están causados por placebo o por otras causas que no tienen que ver directamente con los efectos autonómicos que produce NESA ¿qué pasó con esta paciente? ¿qué tuvimos que cambiarles la programación? solo con el programa 1 y 7 y con 8 ya decía que notaba muchos efectos secundarios que bueno muchos de ellos no tenían que ver directamente con NESA sino Borçú decía que se le abría a la mente que sentía todas las cosas que sentía más el viento bueno este tipo de pacientes que es muy característico y lo podemos encontrar no significa que no podamos tratarle NESA significa que bueno no pasa nada no se puede hacer este tratamiento pues podemos cambiarlo a más sencillo solo con programa 1 en pacientes muy hipervigilantes o pacientes que están muy alterados se puede trabajar bien ¿qué ocurre? que tuvimos que eliminar a esta paciente del estudio ¿qué pasa? que la verdad es que nosotros suelimos comprometernos con los pacientes y sobre todo como eran compañeros pues decidimos seguir tratándolo no dentro del estudio pero bueno fijaros de la 1 a la 5 45 minutos programa 1 30 minutos programa 7 quiche central porque no hubo manera de cambiar el electrodireccionador luego a partir del sexto pues ya pudimos incrementar el programa 7 efectivamente la paciente mejoró mejoró en pitchfut mejoró en cortisol cuestionario CEP de estrés y aquí he puesto esto de la variabilidad cardíaca porque como esta paciente era tan hipervigilante y tan aprensiva la variabilidad cardíaca se volvía loca había días que cambiaba otros días que sí unos días mejoraba otros días depende cómo viniera ella de estrés y cómo viniera de hipervigilante en este caso la variabilidad cardíaca no era una una buena variable para medir porque se alteraba mucho en función de cómo ella llegaba pero el resto de test pues sí fueron bastante fiables esto es simplemente un ejemplo para que veáis me he ido un poquito de la hora pero creo que era interesante verlo porque podemos diseñar nuestros tratamientos sobre todo de sueño basado en los objetivos que queremos y en el tipo de paciente bueno esto se aplica a todos los aspectos de NESA pero sobre todo en este caso para que vierais cómo puedo cambiarlo pero sólo con el programa 1 y 7 puede ser muy efectivo la medicina del sueño es muy muy interesante desde que yo empecé a estudiarla hace 3 años aproximadamente 4 3 años pues la verdad es que me ha abierto un campo de trabajo muy lucrativo a nivel de conocimientos muy interesante a nivel de investigación que sabéis que tenemos una línea de sueño bastante potente en la Universidad de Las Palmas en el laboratorio sino además también para trabajar con mis pacientes te abre un mundo nuevo hay muchos compañeros que están diseñando unidades del sueño y dentro de su clínica tienen su unidad del sueño y la verdad es que es un campo que está en auge y creo firmemente que ha venido para quedarse tenemos que preguntar a nuestros presentes cómo duermen y tenemos que intentar ayudar sobre todo si tenemos la tecnología en esa pensado en buenas evaluaciones y en trabajos con razonamiento clínico y simplemente para terminar gustaría nombrar a William Shakespeare que decía morir dormir dormir tal vez soñar muchas gracias a todos abrimos ahora el turno de preguntas si queréis podéis activar micro tenemos también el si no queréis hablar pues tenemos también el chat que podéis dejar las preguntas por aquí voy a irme al chat a ver si ya hay algunas preguntas pero bueno a mí me gusta que la verdad es que abráis micro para ver que estáis aquí porque llevo un ratito hablando sola bueno tenemos 40 pre-anticipantes estupendo no sé si me oyes hola buenos días hola mira soy Aitana mira he observado con pacientes cuando empiezo a tratar sueño que me refieren bastante habitualmente cierto dolor de cabeza es normal a ver sabéis que dentro de los efectos que pueda producir NESA al inicio vale en sueño uno de los efectos que puede aparecer digamos en las primeras 24-48 horas es que duerman mal la primera noche esto lo solemos avisar básicamente sobre todo si están muy alterados autonómicamente y empezamos a trabajarles realmente con cualquier terapia NESA la primera noche pueden dormir o las primeras dos noches pueden dormir un poquito así peor hay que avisarlo vale esto puede pasar y esa pequeña cefalea que también suele aparecer al principio también a veces pasa vale no en un alto porcentaje sé que muchos compañeros también lo han repetido pero lo que hay que hacer con esto sobre todo es avisar al paciente tener en cuenta también por ejemplo cuando trabajamos con pacientes a nivel de intestino también al principio los primeros días están un poco como más desregulados estos efectos que a mí me parecen maravillosos y yo se lo digo así a los pacientes vale porque indican que realmente está habiendo cambios eléctricos estos efectos se están produciendo eso para mí es como esa chispa de que se están produciendo cambios a nivel autonómico pero sí que puede pasar en algún porcentaje de los pacientes incluso algunos compañeros hablando de otros efectos en algún momento han repetido también que el paciente las primeras 24 48 horas siente algún dolor en alguna lesión que ha tenido antigua como que despierta en ese momento un poquito de impersensibilidad pero luego se va eso también puede pasar si hay dana al final no todos los pacientes son iguales hay algunos que les pones NESA y la verdad es que no sienten nada y van evolucionando y van mejorando y después hay otros más sensibles que sí que pueden notar algún efecto es importante la comunicación con el paciente explicarlo siempre que puede haber algunos efectos y que bueno que no pasa nada que esto es bueno yo se lo digo así es bueno porque nos permite ver que ha habido cambios te he respondido ¿verdad Ida? sí, sí, sí perdona que es que estaba hablando con el teléfono con el micrófono apagado no, así que vale que muchas gracias si también lo había observado lo que pasa es que eso ya será para otra webinar supongo con conductores lo de al empezar que tengan insomnio o sea que la primera noche me digan oye no me lo quiero poner porque la primera pasa a ver tener en cuenta esto se hablará más adelante conductores pero tener en cuenta que los conductores digamos fue el origen de NESA y los conductores es como aplicar NESA pero en pequeñas dosis entonces sí que puede haber por supuesto puede haber digamos esos efectos autonómicos pero sí eso mejor ya cuando lleguemos al punto de conductores podemos hablarlo tranquilamente gracias Aitana muy bien tenemos por aquí alguna preguntita en el chat hola Raquel me gustaría saber si puedo aplicar NESA esto lo dice Lidia en una paciente de 87 años con diagnóstico de trombocitosis esencial pues su mayor problema es el dolor clónico los problemas de sueño esto sumo que lo preguntas en cuestión de las contraindicaciones la trombocitosis no es una contraindicación recordad contraindicaciones de NESA absolutas son las de la electroterapia marca paso y embarazada estas son las contraindicaciones absolutas las relativas básicamente relativas a nivel legal cáncer mientras tengáis el beneplácito del oncólogo perfecto ya os digo que hay una tesis doctoral en post cáncer que está llevando un compañero en Mallorca se está llevando perfectamente aceptada por un comité y hay mucha gente trabajando con NESA en secuelas de la quimioterapia y la radioterapia siempre eso sí ¿por qué la llamamos relativas? porque sobre todo a nivel legal que tengáis el beneplácito del oncólogo para trabajarlo y en las epilepsias no controladas igual si es un paciente epiléptico controlado podéis trabajarle también la paciente se le puede trabajar perfectamente de todas maneras Lidia tenemos algunos casos esto ya esto no tiene que ver pero unos casos donde hemos conseguido resultados a nivel sérico en sangre no digo por esta paciente lo digo porque me acabo de acordar en trombocitopenia y en trombocitopenia púrpura son solo unos pequeños casos que hemos visto cambios a nivel sérico no significa todavía nada porque estamos en proceso de crear más estudios pero no es raro pensar que bueno si NESA regula el sistema nervioso autónomo puede llegar a regular también procesos hormonales en este tipo de pacientes Eva buenos días qué diferencia qué diferencia es importante tener en cuenta en pediatría tanto a nivel de fisiología como tratamiento duración frecuencia buena pregunta Eva tener en cuenta que con NESA vamos a trabajar plasticidad hemos visto que se producen cambios y se mantienen a lo largo del tiempo no sé si recordáis el estudio de demencia y en niños la plasticidad es mucho más volátil y mucho más rápida podemos trabajar con tratamientos más cortitos yo no soy especialista en pediatría si es verdad que trabajo codo con codo con mi compañero Aníbal que es el que lleva toda la línea de pediatría de investigación y sí que colaboro con varios profesionales logopedas fisios que están trabajando con niños y es verdad que en tratamientos de media hora 15 minutos programa 1 15 minutos programa 7 o media hora programa 1 o 45 minutos son bastante efectivos en niños sobre todo nos viene genial porque si pretendemos que el niño se esté quieto durante ese momento es imposible mejor tenerlo jugando o haciendo cosas o pintando porque se puede hacer con el NESA pero sí que se puede trabajar en periodos más cortos es más el proyecto que hemos sacado ahora de autismo tiene el tratamiento si no me equivoco te lo digo de memoria no sé si son 30 minutos 15-15 o 45 minutos o sea es más corto de resto nada eso sí que los guantes y tobilleras tenéis la opción de las XGS o hay otro formato que podéis también adquirir que son formatos tipo muñequeras pequeñitos muy chiquititos que a partir de dos años se puede utilizar a partir de dos años ¿por qué? básicamente porque es una de las normas de la electroterapia ¿ha habido alguna experiencia en paciente con distonía específicamente en bless for spasmos? la verdad es que en cuanto a investigación no sí es cierto que en pacientes sobre todo si hablamos distonía muscular si hay problemas de fatiga todo este tipo de síntomas recordad con NESA no trabajamos directamente sobre la patología no vamos a trabajar sobre el concepto de distonía o el nombre propio de la distonía vamos a trabajar sobre la sintomatología el paciente tiene problemas de sueño se fatiga y tiene dolor por ejemplo pues ya en esa se puede trabajar perfectamente o sea todo depende de los objetivos que quieras trabajar con el paciente ¿vale? ya solo con problemas de sueño ya puede ser buena opción o sea que tienes posibilidad tenemos aquí por ejemplo a Lucía hola Lucía esta es una investigadora del laboratorio tengo dudas sobre el electrodireccionador solo con el programa 7 se puede elegir colocar el electrodireccionador en la frente si utiliza un programa 5 y 7 se puede colocar o solo en cervical hay una serie de directrices que a ver sinceramente esto va cambiando en función de nuestro conocimiento que vaya ampliando ¿vale? sí que por ejemplo con el programa 1 sí que se recomienda siempre hacerlo central sobre todo por el concepto de empezar al inicio de empezar central de una manera más sistémica el resto de programas se pueden trabajar a nivel focal y metamérico en estudios creo recordar que no lo hemos hecho pero sí me constan muchos casos de compañeras no sé si alguna está por aquí conectada y quiere aportar donde se está utilizando el programa 7 a nivel de Nation también se puede utilizar el programa 5 el programa 8 pero la cuestión es no es si se pueda o no la cuestión siempre es ¿cuál es mi objetivo? yo quiero trabajar el programa de fatiga y lo quiero trabajar en Nation para el supraquiasmático el programa 5 a lo mejor no lo veo mucha lógica yo trabajar así pero ojo el razonamiento crítico de cada uno va en función del tipo de paciente en este caso por ejemplo en el caso de histonía yo lo trabajaría más a nivel central el 7 que es directamente para sueño en nivel Nation pues sí el 8 podría pero recordad que el 8 es un programa bastante intenso bastante potente y el 8 sí que puede trabajarlo con cautela al principio ponerlo solo 15 minutos estos son recomendaciones también de compañeras que llevan trabajando en esto bastantes años y podéis trabajarlo a nivel central y luego si queréis trabajarlo a nivel más focal lo único tener en cuenta que puede haber esas reacciones autonómicas de las que hablaba Itana al principio creo que por ahí acabo de responderte también Patricia el programa 8 si se puede utilizar en Nation lo puedes trabajar en diferentes puntos pero ojo siempre buscando los objetivos no empecéis con un paciente de 0 con el programa 8 en Nation porque ya os digo que así sí que va a aparecer dolores de cabeza y va a aparecer estas sensaciones que ya comentaba Itana Eva ¿qué tienes que tener en cuenta a la hora de programar frecuencia progresión de tratamiento tanto en adultos como en niños? bueno Eva esto es una pregunta bastante general básicamente el experto universitario uno de los objetivos es que aprendas a hacer razonamiento clínico ¿vale? y esto va en función como pasa en cualquier otro tratamiento no sé si eres fisioterapeuta o médico pero bueno si tú decides hacer un tratamiento por ejemplo si le quieres hacer al paciente una movilidad lo digo fisio porque es mi es mi profesión o quiero mandarla hacer unos ejercicios yo tengo que estudiar bien al paciente tengo que hacerle una buena anamnesis hacerles unas escalas que ahora tienes las de sueño y depende del síntoma que tenga pues entonces empiezo a trabajar mi razonamiento clínico con mis programas ya sabéis también del del ¿cómo se llama? del webinar anterior que se recomienda poner programa 1 al inicio ir trabajando al principio con programas más amables luego ir incrementando y luego en sueño pues depende de la tipología del paciente pues podemos incluir los programas de fatiga 8 Eva veo que has activado un micro si quieres comentar algo hola el seminario la pregunta más enfocada hay un seminario grabado de María fantástico con varios casos y demás y claro ella en cada caso pues comenta yo le propuse de entrada hacer un tratamiento de dos sesiones dos semanas durante tres días a la semana y luego la tercera pasamos a tal entonces claro el tema es que cuando estamos empezando y no tenemos ese background de experiencia de vale ya veo este paciente que poco qué condiciones tiene entonces ya sé que más o menos pues va a necesitar dos semanas frontal frecuencia luego ya vamos a poder bajar sino que claro no tenemos ese bagaje un poco como cuatro tips así decir pues es un paciente más o menos de este estilo cuenta que lo mínimo va a ser que durante dos o durante tres semanas vas a tener que hacer un mínimo de tantas sesiones porque si no no vas a tener resultados a ver esto depende también del tipo de paciente y de la gravedad vale como has visto en los estudios muchos de ellos son dos veces dos veces en sesiones diez sesiones doce sesiones quince ahora estamos haciendo estudios de veinte y demás y con dos sesiones la verdad que está funcionando muy bien todo por eso digo que al final hay muchos factores en juego porque luego depende del tipo de paciente de su poder económico si vive lejos de la clínica si todos estos aspectos creo que es un apartado que debes negociar con él vale lo que sí se ha demostrado es que entre más veces seguidas lo pones pues suele ser más efectivo qué pasa que no significa por ello que vaya a ir mejor o no que depende de los pacientes pero si tienes una clínica al uso donde el paciente pues venir dos veces en semana es algo que pueda hacer pues si empiezas dos y tres veces o tres veces en semana pues es maravilloso y luego a medida que vaya mejorando porque lo bueno de la clínica es que puedes evaluar día a día puedes empezar con dos veces por semana vas evaluando si va mejorando se va manteniendo y luego puedes espaciar a una vez en semana una vez cada 15 días y si son pacientes sobre todo de enfermedades crónicas pues luego hacerles un recordatorio una vez al mes o cada dos meses pero en sueño vale que es sobre todo el apartado que trabajamos el sueño siempre la mala calidad del sueño que estamos hablando del tipo de paciente vale dejemos a un lado los pacientes con problemas neurológicos tipo parasomnias y epilepsias y estos aspectos que se enfocan de manera diferente porque hay que combinar varios tipos de tratamiento del sueño no se puede hacer solo en esa sino tenemos que meter hábitos del sueño cronobiología etcétera y los pacientes al uso que tenemos que normalmente vienen por problemas de sueño consecuencias de otras cosas como dolor estrés y tal con dos veces o tres si pudieras en semana es perfecto para iniciar sobre todo también es bueno para adherir al paciente al que paciente se acostumbre a venir vale por eso en esa muchas veces se trabaja con bonos de tratamiento con bonos de 10 porque sabemos que lo recomendable y ya se ha demostrado en ciencia es que al menos hagan 10 sesiones y ya os digo que en sueño se necesita se ven efectos el paciente empieza a ver cambios a la segunda tercera cuarta sesión pero es necesario mantener un tratamiento continuado ¿por qué? porque si el factor de la mala calidad del sueño es el estrés en su trabajo el estrés va a seguir ahí es un factor que siempre va a seguir ¿qué tenemos que trabajar nosotros? pues el trabajo de sueño pero al mismo tiempo pues recomendaciones de calidad hacer ejercicio si necesitas ir a un psicólogo para que te trabaje la adaptación a tu estrés ¿me entiendes? por eso el sueño se debe concebir siempre e intentar hacer lo máximo que puedas multidisciplinar pero vamos siempre nuestras recomendaciones empezar topes por semana o tres si pudieras es maravilloso ¿vale? no sé si te ha ayudado pero es verdad que no hay una ciencia exacta sobre esto porque ¿cuáles son las llaves que a ti te pueden indicar a ver ¿qué más que le doy de respuesta? yo hago un protocolo y lo empiezo a tratar y obviamente no va a haber una respuesta en la primera sesión o tal vez en la segunda pero ¿qué margen podemos dar como para decir vale aquí ya tendría que estar respondiendo o aquí toca un cambio de enfoque ¿sí? o sea un poco ¿cuáles son los tips para para implementar los cambios o dar un margen más para ver la respuesta ¿no? estupendo creo que está Fabiola por aquí ¿quieres hablar Fabiola? sí la verdad que sí claro la cuestión de los tiempos es una cosa que se habla con los pacientes desde el principio ¿no? o sea cuando sentamos al paciente en la amnesis lo que evaluamos son las comorbilidades que tiene ese paciente la cronicidad de lo que tiene y ahí damos unas expectativas yo normalmente a una persona que no tiene unas comorbilidades muy grandes y que y que a lo mejor tiene pocos objetivos ¿no? a lo mejor solo vamos a mejorar el sueño o solo vamos a mejorar la ansiedad a esos pacientes les pongo un margen de 10 sesiones en 10 sesiones tenemos que ver cambios y hacemos todo lo posible por ir cambiando los programas adaptándolos a la sintomatología que nos dice entonces en las primeras sesiones siempre hacemos lo mismo porque son unos programas básicos y a partir de ahí vemos si esos programas sistémicos ya generan cambios si esos programas sistémicos generan cambios seguimos en esa línea y seguimos tratando de una manera general después con todas esas amnesis y todas esas preguntas que tenemos vemos a ver cuál es el origen del problema que tiene el paciente si el origen pues puede ser más la ansiedad o si el origen está definido porque tiene un Parkinson y tiene una degeneración entonces yo hay pacientes a los que les digo que es un año de tratamiento por ejemplo un paciente que viene con fibromialgia yo le digo que es un año y que a lo mejor en 20 sesiones vamos a dar un margen de 20 sesiones en un paciente crónico con muchas comorbilidades y muchos objetivos en cambio en un paciente que no tiene muchos objetivos pues intentamos hacer eso 10 sesiones y en 10 sesiones vemos y vamos modificando los programas buscando ese cambio que queremos ver tanto para bien como para mal que es lo que decía Raquel antes incluso a veces tenemos cambios que son no tan positivos para el paciente pero son cambios y eso quiere decir que estamos tocando el sistema nervioso autónomo no en la medida necesaria pero eso lo podemos modular cambiando los programas cambiando la intensidad o generando cambios en el electrodireccionador y vamos el tratamiento va con con la sintomatología que va refiriendo el paciente de cada cosa entonces depende de la cronicidad eso ponemos una expectativa de pocas sesiones de 10 sesiones o ponemos la expectativa de 20 30 sesiones tengo pacientes que vienen que llevan 20 años con un problema no a lo mejor no conseguimos cambios en 10 sesiones por esos pacientes y se lo explicamos se lo explico mira llevas mucho tiempo con esto y te voy a recomendar hacer 20 sesiones incluso hay gente que es eso que empieza a mejorar en la 15 o en la 17 ahora tuvimos una paciente con un dolor posquirúrgico de 5 años de evolución y ha notado bueno es que estábamos ayer flipando en clínica porque fue la primera vez en 17 sesiones que lleva que nos dice que se encuentra mucho mejor cuando ha venido 17 sesiones y ha tenido picos peores picos que se mantenía entonces en ocasiones hay pacientes duros y lo que tenemos en experiencia es que hay veces que las sesiones son largas no con todos los pacientes pero hay pacientes que sí que son así espero haberte ayudado Eva gracias la frecuencia de tratamiento en pediatría es equivalente o se espacia más o al contrario en pediatría pues como hemos dicho la plasticidad es mucho más volátil más ellos son más activos si es verdad que en todos los estudios que trabajamos trabajamos dos veces por semana y han sido efectivos e incluso una por semana ellos reaccionan bastante bien al tratamiento porque su plasticidad es que es viva entonces se puede trabajar también así y además suelen suelen remitir prácticamente nada de efectos secundarios todos los trabajos que hemos hecho no se recogen efectos secundarios o sea es que les va súper bien y la verdad es que evolucionan bastante bien solo gracias a ti Eva solo una última pregunta porque como sabéis ahora tenemos segunda convocatoria y se hace en inglés me tengo que ir a otra sala Rebeca la pregunta es que estás haciendo sobre turnos ¿vale? pacientes que trabajan a turnos por ejemplo fijo de noche ¿cuándo poner Nesa? esta pregunta es mucho más compleja te lo digo porque no solo hay que tener el factor Nesa ¿vale? con estos tipos de pacientes hay que trabajar cronoterapia o sea trabajo del ritmo circadiano hay que trabajar muchas veces nutrición si toman complementos tipo melatonina también se debe tener en cuenta para el trabajo con Nesa y también luminoterapia esto ya son casos que a ver le puedes poner Nesa y seguramente le vendrá genial y podrá ir mejorando ¿vale? porque pero se necesita otra serie de combinaciones de trabajo y para esto necesitas más conocimiento en este sentido ¿vale? esto es lo que se trabaja muy profundamente en el For Sleep Drive en el curso del sueño por eso os digo que el trabajo de medicina del sueño en combinación con Nesa la verdad es que es súper rico y súper efectivo pero hay muchos casos en los que se debe combinar con otros tipos de tratamiento y se necesita tiempo para entender todos estos tipos de tratamientos y cómo funcionan ¿vale? es verdad que muchas veces con estos pacientes a turno muchas veces pueden venir a la consulta cuando pueden ¿vale? y muchas veces no puedes coordinar con ellos depende de lo que se necesita hay veces que podemos recomendarles al final del día hay veces que si trabajan de noche pues es preferible depende de cuando hagan su o sea cuando duerman ¿vale? porque hay gente que sale del turno y va a dormir o sea son un montón de factores que no se pueden responder solo con esa con esa información habría que ir más internamente a qué tipo de paciente es que o sea muchos aspectos para poder determinarlo y combinar con otros tipos de tratamientos siempre ¿vale? llegados a este punto gracias a todos si os ha picado la curiosidad del sueño os recomiendo el curso for Sleep Drive y de todas maneras tenéis el foro en el campus para dejar vuestras preguntas casos casos no solo preguntas de casos atreveos también a poner casos de éxito oye he hecho este caso y me ha ido súper bien eso ayuda mucho al resto de alumnos ¿vale? pues un placer a todos y espero que tengáis buen fin de semana gracias gracias